algunas cosas que no viste en el juego de calamar creo que es más que obvio que en este vídeo van a ver spoilers pero bueno lo debo aclarar van a ver spoilers como pudimos observar todos los concursantes cuando jugaban con el reclutador elegían el sobre azul eso los hacía quedar como un jugador mientras los que elegían el sobre color rojo quedaban como guardias o soldados el anciano siempre tuvo planeado irse en el juego de las canicas porque este es el último juego antes de que los vip llegaran a ver el espectáculo de los vidrios y hablando de vidrios en el juego de los vidrios aparece un error en la información del hombre que había trabajado toda su vida en una fábrica de vidrios pues sale que inició su labor en 1897 por lo que tendría más de 120 años si hubiera nacido en esa época símbolos ocultos durante el transcurso de la serie podemos encontrar símbolos ocultos ya sea en la muñeca gigante que tiene el logotipo del juego del calamar la entrada del ascensor a la habitación del organizador que tiene círculos triángulos es decir la forma del juego del calamar el sonido que se escucha cuando cae el dinero en el cerdito gigante es muy similar al sonido del primer episodio en la que gijun intenta ganar un regalo para el cumpleaños de su hija la muñeca gigante del juego luz verde luz roja está inspirada en un personaje que aparecía en los libros de primaria coreanos utilizados en los años 70 el creador de la serie reveló que los jugadores usan ropa deportiva verde porque así vestían los estudiantes de corea del sur en la época en la que él creció ahora los guardias usan traje rosa porque lo opuesto al verde ese rosa de esta forma los guardias se diferencian mucho de los jugadores en el primer episodio cuando gijun choca contra sae bajin no sé cómo se pronuncia es recoge el café y se lo devuelve a ella pero eso no estaba en el guión a lo cual podemos observar a la actriz agachar la cabeza y temblar un poco esto pasa porque ella comenzó a reírse aún así el director decidió dejar esa escena el episodio 2 nos dice prácticamente cómo morirán en los juegos algunos personajes importantes por ejemplo ali le roba un puñado de billetes a su jefe y en el juego es traicionado por sangu quien roba sus canicas de ok que en el episodio 2 salta de un puente para evitar ser asesinado por unos pandilleros y en el juego muere al caer del puente de vidrio sae bajok en el episodio 2 amenaza con cortarle la garganta a un hombre y en el juego ella es asesinada por sangu quien le corta la garganta los sucesos de la serie ocurren en el año 2020 pero cuando el policía está revisando los archivos de la isla por un breve momento podemos ver archivos de jugadores de 1998 lo que quiere decir que el juego de calamar lleva más de 20 años funcionando y por último en el episodio 1 el premio era de 45.600 millones pues porque habían 456 jugadores pero en el episodio 3 no todos los jugadores regresaron al juego pero el premio seguía siendo de 45.6 millones esto significa que los jugadores que no regresaron al juego fueron asesinados solamente porque decidieron no volver y listo nos vemos en el próximo vídeo adiós esto solo me metes